Un saludo muy especial para todos ustedes, padres de familia, muchísimas gracias por todo el acompañamiento que han tenido con la rectoría en este primer semestre del año académico 2019-2020. Nos espera un segundo semestre maravilloso y les deseo un feliz año en lo personal, profesional y sobre todo en la salud. Tenemos tres cosas importantes que contarles. La primera es que hemos fortalecido nuestro equipo humano a disposición de ustedes y de los estudiantes. Tres cosas importantes. Uno es que tenemos nuestra nueva directora de experiencia. Dos, que tenemos a todos nuestros docentes en aula completos para continuar este segundo semestre. Y tercero es nuestra directora de Middle School. Ella llega el próximo lunes 27 de enero y estaremos anunciando para que ustedes puedan venir a conocerla en unos espacios muy tranquilos de trabajo y podamos mejorar todo lo relacionado con nuestros estudiantes y familias de Middle School. Segundo, hemos tenido muy buenas noticias en términos de infraestructura. Lo que hemos prometido lo estamos cumpliendo. Tenemos nuestros cambios de techo en los salones de primaria. Ya pueden venir a conocer cómo cambió y cómo transformamos ese lugar de aprendizaje. Pudimos ampliar la enfermería en muy corto tiempo. Tenemos una proyección interesante para tener una modificación adicional en agosto, pero estaremos trabajando en eso. Y lo más importante es que los salones de sexto a once tendrán aire acondicionado a más tardar la primera semana de marzo. Estamos empezando a ajustar algunas cosas de la ventanería y esperar los aires para que esto empiece a funcionar. Y por último, ya todas las fases del gobierno escolar han cumplido con el análisis del uso de celulares en el colegio. Nosotros reconocemos la importancia de la tecnología. Estamos a favor de la tecnología. Tenemos un proyecto muy grande para implementar la mejor tecnología en el colegio. Sin embargo, sabemos que algunos estudiantes y algunas familias no estamos preparados para usarla de la mejor manera. Desde la rectoría tenemos una visión de protección para todos los estudiantes de la comunidad. No queremos poner a ningún estudiante en situaciones de vulnerabilidad. Y por tal razón, primero, me comprometo a mejorar la tecnología del colegio. Segundo, me comprometo a un currículo de ciudadanía digital del que podamos hablar no solo en Colombia, sino en el mundo, de jóvenes a jóvenes. Y tercero, tuvimos que tomar la decisión de no uso de celulares para los estudiantes de ningún grado, únicamente los estudiantes de décimo y once para actividades académicas y pedagógicas de aprendizaje. Por favor, ayúdennos. Les pido, por favor, mucho apoyo desde las casas. Si no lo quieren traer es mucho mejor. Se les ha dicho a los estudiantes que lo apaguen, pero sin embargo es mejor que ustedes nos ayuden con no portar el celular. Creo que suficientes horas están expuestos al celular en casa y en otros espacios, así que protejamos el aprendizaje, protejamos la parte emocional y desde el colegio nos comprometemos a la formación en ciudadanía digital. Nuevamente, feliz año 2020 para todos. Espero verlos pronto. Gracias.